Que haya alegría en mi corazón, con tu presencia me traes el sol Manos sencillas, manos de amor, que anden la mesa y le dan calor El pan caliente sobre el mantel, un vino bueno y un gusto a miel Abre mi casa mientras esté Y que felicidad amigo mío, tenerte conmigo y recordar Hacer que florezca fecha adentro, ábrete capullo de amistad Toma mi guitarra y dulcemente, cántame con ella una canción Que quiero guardar en mi memoria, el grato recuerdo de tu voz Y vamos todos preparando las palmas Soltamos lo que tenemos en la mano Y le vamos a hacer palmas a esta parte Que haya alegría en mi corazón, con tu presencia me traes el sol Manos sencillas, manos de amor, que anden la mesa y le dan calor El pan caliente sobre el mantel, un vino bueno y un gusto a miel Abre mi casa mientras esté Y que felicidad amigo mío, tenerte conmigo y recordar Hacer que florezca fecha adentro, ábrete capullo de amistad Toma mi guitarra y dulcemente, cántame con ella una canción Que quiero guardar en mi memoria, el grato recuerdo de tu voz El grato recuerdo de tu voz El grato recuerdo De tu voz Muchas gracias Arriba que estamos en Vendimia El fichero preparado La cosecha se aproxima Con tu capa vas cubriendo El granizo que intimida Te rogamos nos protejas Virgen de la carro de allá La corona te embellece Tan delicada caminas Por repletas bordalesas De tintos blancos que invitan A brindar por nuestra gente El fruto de aquellas viñas Cantores y guitarreros Bailarines 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 Miren como es que se siente Que mi pueblo ya palpita Es las heras coronando a Su reina de la Vendimia Muchas gracias Bailarines Bailarines Sorcería Bailarines Bailarines ¡Gracias!